Los adverbios son palabras invariables que acompañan a un verbo e indican características sobre él Por ejemplo, el lugar, aquí, allí, el tiempo, ahora, después, el modo, bien, mal, así Cualquier adjetivo se puede convertir en un adverbio añadiendo el sufijo mente, rápidamente Luego, los hay demás tipos De cantidad Ahora, lo que hemos dicho antes, mucho, tú dices, no, mucho es un determinante, hay muchos niños O hay mucho dinero, ¿no? Si digo, te quiero mucho, ahí hace función de adverbio, es la misma palabra ¿Vale? Mucho, poco, bastante, demasiado Fíjate que son como determinante indefinido, pero que cuando van solo Te quiero demasiado De duda De duda el más famoso es quizás 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 No, no sé, son dos palabras Pero hay veces que varias palabras forman una cosa Pero no sé, no A lo mejor También indica duda Seguramente, a lo mejor De afirmación Si Esto ocurre alguno más de afirmación También Y de negación No Nunca Jamás Tampoco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!